Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Un saludo grande desde el mágico Valle de Texas. Soy José Jaime Zavala, el tigre, para los que no me conocen. Y bueno, ya tenía tiempo que no subía un video. Ahora queremos retomar. Pues me fui desanimando porque los minutos de reproducción iban bajando. Estaba más cerca de la monetización y pues fue descendiendo, fue descendiendo, fue descendiendo hasta llegar muy baja el tiempo de reproducción y no alcanzar la monetización. Entonces me desanimé y dejé por un tiempo de hacer videos y ahora vuelvo con nuevas ganas, nuevos bríos de echarle ganas a mi canal, mi canal de un servidor El Tigre desde el Valle de Texas. Soy locutor, productor de radio, animador, en fin, de todo le hacemos, a todo le tiramos y a nada le pegamos. Pero sí, queremos platicarles nuestra experiencia como locutor de radio, para la gente que está iniciando, que le gusta la radio, que le gusta producir, que le gusta la radio, que le gusta ser animador, que le gusta todo lo que es el área de entretenimiento, ¿no? Y pues a lo mejor ustedes identifican o a lo mejor quieren saber o tener ideas o tips de cómo se inició una persona, ¿no? En este ámbito de la locución, del entretenimiento, de la radio, de la presentación de grupos, de animador, de clubes, de DJ y etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues yo me inicié muy joven, por casualidad, por casualidad en esto de la locución. Claro, me gustaba, desde pequeño, pues se usaba mucho el escuchar la radio y me imaginaba, me imaginaba, porque en ese tiempo había programas en los cuales usaban efectos, no efectos y también había radionovelas y había muchas cosas que se transmitían a través de la radio y te hacían imaginar, imaginar. La radio era imaginación. Poco a poco se ha ido perdiendo eso, ¿verdad? Porque pues ya la tecnología nos ha enseñado a ver a las personas que están transmitiendo a través o atrás de un micrófono. Bueno, yo inicié a los 18 años en la radio, entré como operador de radio, como operador de radio en la ciudad de Monterrey, en 5 de mayo y Juárez. Había una estación ahí llamada XFB, todavía está, ¿verdad? Pero no hay en esas instalaciones. Y bueno, a los 18 años entré a trabajar ahí de operador. Me gustó, pero yo quería un trabajo para solventar mi carrera en la universidad, en la Facultad de Contaduría Pública y Administración. Entonces, pues ese trabajo de operador de radio me iba a servir para mantener mi carrera en la universidad. Posteriormente, pasaron los meses, me gustó, me fui enamorando de esa carrera de la radio y pues pedí la oportunidad, yo creo a los seis meses, seis meses, pedí la oportunidad con el gerente en ese entonces muy estricto y todos le tenían miedo, pero pues cuando uno está joven es mucho, muy aventado. Fui y le pedí la oportunidad para probarme como locutor. Me dio una cinta de carrete en la cual, con la cual me dijo, quiero que te grabes tú solo después de tu turno de operador y me traigas una, esa cinta. Agarra notas del departamento de noticias, grábate, escúchate y la mejor grabación que tengas, tráemela y déjamela aquí en el escritorio. Todos los días hacía lo mismo, por yo creo dos o tres meses, hice eso, pero pues me entró la duda, ¿la escuchará o no la escuchará? El caso es que fui a los tres meses y le dije, oye, oiga, ¿sabe qué? Pues yo todos los días le estoy dedicando mucho tiempo, a lo mejor yo le estoy dedicando tiempo y yo le dejo el rollo aquí con mi grabación y a lo mejor usted mi atención le pone. Y me dijo que, que sí, que sí les había escuchado, pero que todavía estaba muy verde, que se necesitaba practicar más. Entonces me fui algo aguitado, ¿verdad? Pero pues seguí.